Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular mordió un cacho de pan que luego se metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser muy pillo Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el húguito su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar Somos el único rabioso que hay, esquivando la mirada La envidia en ese mandibular, termina con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el húguito su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el húguito su generosidad Nos comimos una vaca cruda y nos parece poco Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos Ya estamos locos, matemos al payaso ahora, arriba de la mesa Que esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Esta noche no nos puede faltar Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el húguito su generosidad Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el húguito su generosidad Su generosidad, su generosidad, su generosidad No, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar No, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar ¡Donde la Bersuit! ¡Qué encuentro de brazos! ¡Maldón! ¡Maldón! Gracias.